Buena previsión meteorológica en el Ecuador de la Semana Santa, al menos aquí en la provincia de Alicante y en buena parte de la comunidad valenciana. Vamos a tener un día, más o menos unos días calcados a la jornada que hoy estamos aquí viviendo en Alicante con la playa del Postiguet de fondo. A primera hora de la mañana con muchísimo público ya disfrutando de una buena temperatura, una temperatura estable, primaveral, más claros que nubes. De momento luce el sol, no se ve ninguna nube en Alicante y esa puede ser que sea la tónica del resto de la Semana Santa. En el Ecuador, de la Semana de Pasión en la Comunidad Valenciana. Buenas perspectivas, por tanto, económicas para el sector hostelero que cifra una ocupación de un 85% en la Comunidad Valenciana. Uy, muy agradable, está entiando fresquito, el sol empieza a salir y ya va a ser tiempo de quitarnos el saco. Feliz, feliz y muy agradable también, muy parecida a la temperatura de donde venimos. Bueno, un poquito más de frío de lo que esperaba, pero igual está muy agradable. Sí, ¿qué esperabas? La semana pasada es que estuvimos a 30 grados. Sí, por eso pensaba que iba a estar más caliente, pero la he encontrado un poquito más frío de lo esperado, pero está muy bien, está muy, muy bien. Sí, bueno, más tarde queremos ir a darnos un baño a ver si la temperatura se pone mucho mejor. Genial, divino. Vengo un poco abrigada, pero estoy muy bien. Sí, lo oí en televisión, sí. ¿Y se han venido un poco atraídos por el clima? Ya hemos estado aquí tres o cuatro veces ya, ¿nos gusta? Ah, fenomenal, siempre nos encanta, me encanta la playa. Por eso tenemos casa aquí y venimos mucho, venimos temporaditas en invierno sobre todo. Sí, eso no los pillamos nosotros, pero que venimos el viernes, pero bueno, pero no obstante, hace buena temperatura. Pues ya ves, divina, divina. Estamos muy bien, muy bien. Este Alicante lo tiene todo, tiene todo. Sí, porque he venido de mañana temprano, a las siete, y entonces, claro, hacía fresco y ahora, para no llevarlo en el brazo, me lo llevo así. ¿Pero qué le parece la temperatura que estamos... Ideal, ideal. La verdad que es muy bonito aquí a Alicante, bueno, siempre un encanto venir a Alicante. Hoy he venido por trabajo, pero la verdad que es, tengo que venir por placer. Buen tiempo y temperaturas agradables, ausencia de lluvia en la comunidad valenciana y, concretamente, en la provincia de Alicante, más claros que nubes. Así se presenta el cuerpo central de una Semana Santa, que comenzó el domingo pasado con la misma factura meteorológica. Buenas noticias para el sector hostelero, que recupera cifras acompañado de este buen tiempo primaveral, ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé, para este martes, concretamente, intervalos nubosos en toda el área mediterránea y la mitad oeste peninsular. Únicamente destacar algunas precipitaciones de carácter débil, pero en el norte y el sudoeste de la península, lluvia que podría ser más intensa en Baleares.